Guardo envenenado, peligroso al área. ¡Oh, en el fondo! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Gigantesco! ¡Sí! ¡Es el final! ¡Aparece Marge! ¡Este hombre enorme apareció Marge! ¡El de San Cayetano! ¡En Argentina! Espectacular la que lo regala el argentino, quitándole como índices el gol del empate con Juntos Felinos. Fue para abrazando a Iñak y le dijo, ¡compadre! ¡Qué parada! Mete el centro, el remate de cabeza, Marge! ¡Sigue el ganador de la Copa, Margechín! ¡Oh, qué cosa tan hermosa! ¡Gugada, ahora, de nuevo, de la Copa! ¡Gugada, de nuevo, de la Copa! ¡Gugada, de nuevo, de la Copa! ¡Gugada, Barge! ¡Gugada, de nuevo, de la Copa! Hicimos un partidazo y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos Allá en casa con nuestra gente No tengo dudas que la Azteca va a estar lleno Y cuando la Azteca está lleno nosotros somos imparables Hace 6 meses, 4 meses cuando arrancamos la pretemporada Arrancamos con un sueño, lo veíamos muy lejos desde el campeonato Hoy estamos a 4 partidos solamente muchachos A 4 partidos por lo que trabajamos Por lo que rendimos, por el compañerismo que creamos Solo nosotros muchachos, nosotros logramos esto Que toda la gente confíe en nosotros Que nosotros como grupo creemos y sabemos que podemos ser campeones Pero depende pura y exclusivamente de nosotros Del compromiso, de la gana y sacamos a la cancha 180 minutos con mucho ¡Adiós! ¡Solo Zambos! ¡Solo Zambos! ¡Solo Zambos! ¡Tiro Marche! ¡González! ¡Le pego de derecho! ¡Marche! ¡Atajadón de marches y polvas para el argentino! ¡González! 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 ¡González